Muy buenas noches, hoy lunes 16 de septiembre, bienvenidos al canal internacional de difusión de la Gran Fraternidad Universal, Fundación Doctor C. Renor de la Ferrer, cuya sede central se encuentra en Caracas, Venezuela, desde 1948. Cada mes tenemos una cita para desarrollar la temática de lunas llenas con propósito, donde compartiremos datos astronómicos, información y reflexiones que nos puedan ayudar a comprender mejor este proceso cósmico. Y el día de hoy veremos uniendo las dos polaridades. Es elevando la mirada al cielo en la fase de la luna llena que podemos contemplar como nuestro satélite natural refleja a la luz del sol a la tierra desde la totalidad de su cara visible. Son noches luminosas, llenas de magia, emoción y reconocimiento interior. En septiembre, el plenilunio viene acompañado de un eclipse parcial de luna, dando un mayor dinamismo energético. Veremos cómo aprovechar las energías de la luna llena del eje Virgo Pisces para hacer el trabajo de unión interior. Como en los últimos meses, nos acompaña una vez más la profesora Eliana Trujillo, quien es venezolana con estudios en administración de empresas en el campo cosmoviológico. Cuenta con más de 20 años de trayectoria y experiencia, tanto en la asesoría profesional, así como en la enseñanza. Es miembro activo de nuestra fundación y está dedicada al servicio voluntario en el ARAM Santuario 19 en Mérida, Venezuela. Profesora Eliana, bienvenida una vez más aquí a Estudio. Muchas gracias para acompañarnos. Tiene usted la palabra. Hola, muy buenas noches. Saludos a todo el equipo de estudio, a todas las personas que se conectan de diferentes partes del planeta y las personas que lo ven en diferido, bueno, ya saben que estamos siempre en esa conexión cósmica. Esta semana es una semana intensa desde el punto de vista de varios fenómenos astronómicos ocurriendo en una misma semana, así que por eso la llamo intensa, porque hay más fuerza, hay mayor intensidad de esas energías del electromagnetismo, esa fuerza gravitatoria entre el sol, la luna, nosotros, la tierra, pues hay mayor intensidad. Así que hay que aprovechar al máximo esa fuerza que estamos recibiendo, esas vibraciones que estamos recibiendo del cielo para que podamos sacar adelante nuestros proyectos, tener propósitos mucho más certeros, propósitos con mayor sentido. Y recordando siempre que el trabajo con la luna es un trabajo muy práctico, es un trabajo muy sencillo y es un trabajo muy simple. Es el día a día, es un trabajo que dura 28 días, porque cada 28 días pues hay un cambio de fase, hay energías que se están dinamizando en las diferentes fases de la luna, en la integración con los diferentes arquetipos zodiacales. Así que es un, cada mes tenemos esa oportunidad de hacer ese trabajo lunar en nuestro día a día, de una manera práctica, sencilla y muy simple, para que podamos ser felices, para que podamos estar conectados con esa energía, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a ser la luna llena que viene acompañada de un eclipse? ¿Y cuáles son esos datos interesantes para esta semana? Bueno, primero la luna llena, que es el momento que ocurre cuando el sol y la luna, las dos luminarias del cielo, están en un ángulo de 180 grados. Siempre ocurre una vez al mes, a veces puede ocurrir que en un mes tengamos dos lunas llenas, ¿ok? Eso es normal, no ocurre siempre, pero se dan determinados momentos. Entonces, es cuando están en un ángulo de 180 grados, están en un ángulo de oposición, un ángulo de complementación. Entonces, siempre en luna llena vamos a trabajar en ejes de dos signos, el sol en virgo, la virgen, y la luna en los peces, en piscis. Ese es el eje con el cual vamos a trabajar los próximos 28 días. Esos son los dos arquetipos zodiacales que nos están dando la pauta energética. También tenemos presente de que es nuestro astro rey, nuestra luminaria, que emite su luz, su calor, su vibración a la luna, y es a través de la luna en piscis que la va a proyectar a la tierra. Así que siempre vamos a hacer un trabajo de complementación de los dos signos, ¿no? Entonces, la luna llena, matemáticamente hablando, para siempre pues hacemos el cálculo para Venezuela, ocurre el martes 17 de noviembre o septiembre a las 22 y 38 minutos, es decir, a las 10 y 38 minutos hora de Venezuela es la luna llena. Recordemos que tenemos las efemérides que nos están marcando las horas exactas de acuerdo a la ubicación donde nos encontremos. Y hacemos la resta o la suma del uso horario a la hora de Greenwich. Entonces, en el caso de Venezuela y de los países pues de América Latina, va a ocurrir un día antes, es decir, va a ser en la noche del 17 de septiembre. El momento exacto de Greenwich es el 18 de septiembre a las 2 y 38 minutos de la madrugada. Pero nosotros, como estamos ubicados en una zona geográfica en relación con Greenwich, siempre vamos a restar las cuatro horas que es nuestro uso horario. Entonces, ese momento a partir de la luna llena, calculado para Venezuela, 17 de septiembre a las 22 y 38 minutos de la hora. Ese es el momento exacto en donde ocurre ese ángulo de 180 grados. Es ese momento en donde el Sol, a través del arquetipo de Virgo, emite su energía, emite su fuerza, las características de ese arquetipo zodiacal, la impregna a través de la luna que recibe esa fuerza del Sol en Virgo, y ella la transmite a través de su arquetipo zodiacal de Pisces, porque la luna va a estar en Pisces. Entonces, esa es la dinámica que experimentamos una vez al mes. Es ese baile, esa danza que se da entre las dos luminarias. El eclipse, que esta luna llena viene acompañada de un eclipse parcial, se aplica lo mismo para nosotros que estamos en Venezuela, va a ocurrir el día 17 de septiembre, es decir, mañana martes, a las 22.44, o 10 y 44 minutos de la noche, es la hora del eclipse. Y es importante también tener presente de que esta es una superluna, y vamos a tener cuatro superlunas en el año. Empezamos en agosto, que fue la que vimos el mes pasado, en septiembre, en octubre y en noviembre. Esas van a ser las cuatro superlunas llenas del 2024. ¿Qué es una superluna? Es simplemente que la luna se da en perigeo, es decir, el diámetro de la luna, ¿ok? Se ve más grande, se va a ver la luna más luminosa, por eso es que se llama una superluna. Entonces, hay mayor intensidad de esa fuerza gravitatoria de nuestro satélite natural sobre las mareas, sobre las mareas internas de los océanos, y también sobre las mareas de nuestros líquidos internos, porque los seres humanos, al igual que el planeta, nuestra constitución es más de un 70% del elemento agua. Entonces, si la superluna emite mayor intensidad, mayor fuerza gravitatoria, que produce ese movimiento de las mareas, imagínense, por correspondencia, por analogía, también en nosotros. Entonces, toda esa fuerza de esta semana va a estar predominando ese elemento de la sensibilidad, y ya lo vamos a ir viendo en la segunda parte. Entonces, tenemos una luna llena, que es superluna, porque la luna llena es en perigeo, ¿ok? Acompañada de un eclipse parcial de luna, y todo esto también se da dentro del preámbulo de otro fenómeno astronómico, como lo es el equinoccio. Entonces, es importante, cada vez que, en esos cuatro momentos en el año, que son los solsticios y los equinoccios, que marcan un cambio estacional, pero que también es un cambio en el manejo de la energía, de luz y calor, ¿no? Ocurren eclipses, ocurren alineaciones, ocurre luna llena. Bueno, entonces, son momentos de preparación para que nosotros estemos más receptivos, estemos mucho más conscientes, mucho más enfocados y enfocadas en ese cambio estacional, como lo es el equinoccio. Son cuatro momentos en el año que tenemos la oportunidad de hacer unos ajustes en nuestra vida. Entonces, viene el equinoccio, entonces, esta luna llena, esta superluna y este eclipse, viene como que a preparar las energías para esa nueva dinámica que va a durar tres meses, y después viene, pues, el exoticio. O sea, que son varios momentos cómicos que estamos experimentando en estos días, siendo los más intensos, la superluna, el eclipse y, bueno, el equinoccio, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los arquetipos que están predominando en esta luna llena? El arquetipo zodiacal de la Virgen, la constelación de la Virgen, y recordemos que cuando hablamos de las constelaciones, son puntos imaginarios que fueron observados hace milenios. Esos puntos blancos, esas estrellas, esos puntitos titilantes en el cielo, entonces, el hombre observó y fue uniendo, ¿ok? Y en esa unión de esos puntos, se formaron imágenes, símbolos, que han sido estudiados a lo largo de toda la historia por las diferentes culturas. Entonces, una de esas imágenes, uno de esos símbolos, es justamente la Virgen, que es una doncella que tiene unas espigas de trigo, espigas doradas, ¿no? Entonces, ese es uno de los arquetipos que está predominando en esta luna llena. La Virgen, pero también la Madre, también está relacionada, pues, con ese tema de lo femenino, de la fertilidad, de la nutrición. Entonces, es un momento también para meditar en esos aspectos de esa constelación zodiacal, que es la Virgen o Virgo. Otro elemento importante dentro de este proceso cósmico de esta luna llena es el arquetipo de los peces o de Pisces, que es el signo de la luna y es donde la luna, pues, se está expresando con toda su fuerza, es el elemento agua. Así que esos dos arquetipos zodiacales son los que nos van a dar la energía para el trabajo de este mes, de estos 28 días. El elemento tierra de Virgo y el elemento agua de los peces se conjugan, se conectan para ese trabajo interno de esa fuerza, de lo que simboliza la Virgen en nosotros, ese aspecto de lo femenino, de la nutrición, de lo que da vida, ¿ok? Porque cuando se juntan, cuando se conectan, se trabaja conscientemente el agua y la tierra, ¿ok? Ahí crece la vida, hay una fuerza, ¿no? Entonces, es bien importante tener presente que cuando hacemos conciencia de esos dos elementos, todos hemos tenido la oportunidad en algún momento de hacer un trabajo con escultura, con barro, ¿no? Entonces, mojamos un poquito la tierra y sentimos cómo se ablanda la tierra, ¿no? Esa tierra que es dura, cuando recibe el agua ya se ablanda y la tierra, pues, se vuelve más sólida, es más concreta, ¿no? Entonces, podemos sacar la analogía que es tenemos la oportunidad de esculpir algo en nosotros durante este trabajo de esta luna llena. ¿Qué vamos a esculpir? Justamente, ese enfoque con esas dos fuerzas que todos tenemos, con esas dos energías que todos tenemos, como lo es nuestra energía femenina, nuestra energía masculina, nuestra energía yin, nuestra energía yang, nuestro lado derecho del cuerpo, nuestro lado izquierdo del cuerpo, ¿no? Entonces, vamos a esculpir internamente esa conexión consciente con nuestras polaridades, con nuestras fuerzas. Astrológicamente hablando, sería mi signo solar y mi signo lunar. Es otra forma de hacer el trabajo. Como decía el psicólogo Jung, el ánimas y el ánimos, o sea, son diferentes enfoques, pero que nos llevan a un mismo trabajo, que es la unión de esas polaridades conscientemente. Y ese trabajo de unión de nuestras polaridades, lo vamos a empezar en lo práctico, en nuestro día a día, tomando conciencia de mi lado derecho, tomando conciencia de mi lado izquierdo del cuerpo. ¿Cómo me siento con mi lado izquierdo? ¿Cómo me siento con mi lado derecho? Tomando conciencia de los órganos que están de mi lado derecho del cuerpo, con los órganos que están de mi lado izquierdo del cuerpo. Me puedo tapar el ojo derecho y observar todo con el ojo izquierdo y estar ahí en esa dinámica. Me tapo el ojo izquierdo y observo todo con mi ojo derecho. Lo puedo aplicar también con mis oídos, lo puedo aplicar también con mis fosas nasales. O sea, ver, percibir esas sensaciones en las diferentes partes de nuestro cuerpo, derecho, izquierdo. ¿Con cuál parte me siento más cómodo, más cómoda? Y estar atento y atenta a ese lenguaje de mi lado derecho y de mi lado izquierdo. Escribir con mi mano derecha, escribir con mi mano izquierda, trabajar más mi mano izquierda si soy derecha, si soy zurda o trabajar con mi derecha, viceversa. Es parte de ese trabajo de estar más consciente de ese concepto que tenemos en nuestro cuerpo de las polaridades, de los dos. ¿Por qué? Tenemos dos brazos, tenemos dos piernas. ¿Por qué? Porque tenemos dos ojos, los orificios de nuestra cara son dobles. Entonces, es parte de ese aprendizaje, del trabajo corporal, de esa conexión corporal que nos lleva a estar conectados con el universo. Entonces, otro aspecto importante de ese arquetipo, Pisces, Virgo, tiene que ver con la función solar y la función lunar. El héroe solar es el héroe que hace su recorrido, el sol, asociado al sol, hace su recorrido todos los meses, el sol va activando una constelación sudacal, va activando un arquetipo sudacal. Entonces, es el trabajo del héroe y está el trabajo de la heroína o el trabajo de la luna. Entonces, este trabajo de Virgo, nuestra mente consciente, la parte racional, nuestra parte lógica y la luna en Pisces, nuestra parte más sensible, nuestra parte más psíquica. Entonces, esos dos puntos encuentran un equilibrio, encuentran una conexión. Recordemos de lo que estamos trabajando es conectar la síntesis de los dos elementos para que podamos hacer esa unión de forma consciente. Entonces, ese quizás es el mensaje de este propósito lunar para estos 28 días, estar consciente de esas dos energías que están dentro de nosotros y que representan toda una dinámica, todo un potencial, todo un poder, toda una fuerza. El empoderamiento justamente es ese, trabajar la unión de mi lado femenino y de mi lado femenino y masculino. Ese es el empoderamiento real y verdadero, esa conexión interior de esa fuerza, que las dos trabajen armoniosamente. Si soy hombre, despertar mi lado femenino. Si soy mujer, también conectar con mi lado masculino. Los dos puntos. Tanto hombres como mujeres tienen que hacer ese trabajo, es parte de ese trabajo de reconocer que todos tenemos nuestro principio femenino y nuestro principio masculino. Y que de lo que se trata, pues, justamente hacer conciencia de esos dos principios internamente, ¿no? No es un trabajo que lo vamos a lograr de la noche a la mañana, tampoco es un trabajo que lo vamos a lograr en 28 días. Es un trabajo de vida, es un proceso de vida, pero hay que empezar. Y esta luna llena, este plenilunio, justamente, pues, nos invita a empezar ese trabajo de sensibilizarnos, de sentir la fuerza interior de nuestras dos polaridades, ¿no? Entonces, hablando un poquito más sobre el eclipse, porque esta luna llena, pues, viene acompañada con este eclipse parcial de luna. El eclipse, hablar de los eclipses, pues, sería otro tema, otra clase, otro momento, ¿no? Porque, bueno, tiene todo un fundamento matemático, tiene todo un proceso de cálculos para poder determinar la influencia de un eclipse, porque no todos los eclipses nos afectan a todos, ya habiendo ya un trabajo más individual, más práctico con nuestro esquema. Este eclipse se está dando la conjunción con el nodo ascendente de la luna, es decir, con el nodo norte de la luna, a 7 grados de Aries. Es decir, que si yo tengo mi nodo norte en Aries, o tengo algún planeta en Aries, a esos grados, o un grado antes, o un grado después, entonces, este eclipse sí va a estar, digamos que ayudándome a darme cuenta de situaciones, ¿no? Si yo no tengo un nodo, el nodo norte, puede ser en la cruz cardinal, puede ser nodo norte en Aries, o en Libra, o cualquier planeta en los signos cardinales, pero entre el grado 7, grado 6, o grado 8. O sea, cuando traemos los eclipses son, el orbe es muy pequeño, ¿ok? El grado es partir, un grado antes, un grado después, ¿no? Entonces, sí, yo tengo que revisar mi esquema, si yo tengo el nodo norte en Aries, o tengo algún planeta de los signos cardinales, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, entre grado 6, grado 7 y grado 8 de Aries. Y ahí sí, pues, este eclipse me va a ayudar a dar algunas claves, ¿no? Eso es para esa intensidad, ¿no? También los eclipses tienen una serie que se llama series aros, ¿no? Entonces, este ciclo, este eclipse es de la serie saros 118. Imagínense que esta serie de 118, imagínense cuándo empezó. Empezó el 2 de marzo del año 1105 antes de Cristo. Imagínense la data de esta serie saros 118. Y este eclipse, pues, corresponde a esa serie. Entonces, yo tendría que también hacer como una correlación de toda la serie del momento que empezó para ver la secuencia de este eclipse. O sea, trabajar la influencia de los eclipses lleva un proceso de hilación, ¿ok? Tomando en cuenta la serie saros del eclipse que corresponde. Y hay diferentes series aros, ¿no? Entonces, tomar en cuenta, si yo tengo algún planeta en los signos cardenales, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, grado 6, grado 7 o grado 8. Porque este eclipse se está dando en conjunción, o sea, en conexión con el nodo norte de la luna, ¿ok? Este eclipse va a ser visible en América, en África, en Europa, en Oriente Medio. Y uno de los aspectos importantes de este eclipse es que la sombra va a quedar sobre nuestro planeta, ¿no? Es parcial, o sea, no lo vamos a ver mucho, pero vamos a ver cómo va a estar despejado el cielo, ¿no? Otro aspecto importante, el grado del eclipse va a ser en el grado 25 de Aries. Ese es otro punto a tomar en cuenta. Entonces, yo tomo en cuenta la ubicación del nodo norte o del nodo sur, va a depender, en este caso, este eclipse se da en el nodo norte, porque se puede dar en el nodo sur. Y el grado en donde se da el eclipse, en este caso, es 25 de Aries. Perdón, de Pisces. Esa ubicación de la luna en Pisces y Virgo a 25 grados. Aplicamos la misma dinámica, los signos mutables, que serán Virgo, Pisces, Gémenes y Sagitario, entre el grado 24, 25 y 26, que son los grados que van a estar recibiendo esa intensidad cósmica, ¿ok? Entonces, yo tengo que ver qué planetas tengo en los signos mutables, en esos grados. Si no tengo planetas en los signos mutables, entonces, yo simplemente veo en mi carta natal las casas de Virgo, de Pisces, de Gémenes y Sagitario, las zonas de mi carta natal que estén en el grado 24, 25 o 26. Y esas van a ser las casas que van a estar recibiendo la intensidad del eclipse. Un eclipse, desde el punto de vista físico, astronómico, es un juego de luz y de sombra, ¿no? Vienen a marcar, pues, un equilibrio energético que tiene que ocurrir en el cielo. Se ha especulado mucho sobre los eclipses, se toma más en cuenta cuando son eclipses totales, ya sea del cielo o del luna, porque se han asociado, pues, a situaciones, a mitos, en relación, pues, con lo que representa el sol y la luna. El sol, el poder, los políticos, presidentes, grandes figuras, grandes reyes, igual a la luna, las masas, los pueblos, las comunidades, ¿no? Entonces, siempre se han asociado a los eclipses totales como momentos así, pues, de grandes cambios, ¿no? Pero psicológicamente hablando, los eclipses vienen a mostrarnos en dónde tengo que colocar luz o la lupa, ¿ok? ¿Para qué me sirve la lupa? Para leer mejor, ¿cierto? Para poder ver mejor algo. Entonces, un eclipse viene a mostrarme dónde tengo que hacer un ajuste en mi vida, dónde hay algún pensamiento limitante. Entonces, el eclipse es como una erupción, ¿no? Cuando nos sale una erupción en la piel, nos sale como un barrito, ¿ok? Entonces, viene el doctor con una agujita y trata de pinchar ese barrito para que salga lo que tenga que supurar, ¿no? Esa es la función de un eclipse, ¿no? Entonces, sacar, esto a nivel psicológico, a nivel psíquico, sacar lo que no está en orden, pueden ordenar lo que haya que ordenar, purificar, limpiar, lo que haya que hacer. Y cada uno, pues, lo va a hacer en su proceso, cada uno lo va a hacer en su momento, ¿no? Pero esas son las funciones del eclipse desde el punto de vista psicológico, astrológico, porque el sol es el espíritu, asociado, pues, a diferentes escuelas, y la luna es el alma, el sol es el yang, la luna es el yin. Entonces, cuando el sol y la luna, en un eclipse, están en ese proceso cósmico de esa energía de luz y de sombra. Entonces, parte también de un proceso internamente, ¿no? Estar en recogimiento para ver lo que hay que ver y después sacar de una forma armoniosa, o sea, de una forma, pues, consciente. No tiene que ser de forma tan catársico, ¿no? Va a depender de cada persona, ¿no? Pero esa es la función de los eclipses. Siempre van a ocurrir cuatro eclipses en el año y siempre vienen en combo, o sea, vienen conectados, ¿no? Eso, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, lo que yo no resuelva en este eclipse, en este momento, cuando venga el próximo eclipse de luna, puedo resolver esa situación. Luego tenemos en octubre, el 2 de octubre tenemos un eclipse de sol. Y así, los eclipses, pues, son oportunidades para poner luz, ver, sanar, liberar, resolver, pasar la página y seguir adelante, ¿no? Y es parte, pues, de un trabajo interno, ¿no? Entonces, esos dos símbolos, como estamos proponiendo que en esta luna llena, con propósito, el propósito es empezar el trabajo de unión de mis dos polaridades, pues, el sol es la fuente de vida. Está simbolizado como es la fuente de la vida, la estrella, este sistema solar, pues, es en su nombre, y todos dependemos de él. Si el sol no está, no estamos nosotros tampoco. Entonces, es la fuente de vida. Esa energía del sol es luz y calor. Es la máxima divinidad masculina. Es la fuerza masculina. Es el poder activo. ¿Ok? Y nosotros que somos mujeres, tenemos esa fuerza masculina, tenemos esa fuerza y ese poder de hacer. ¿Ok? La luna es como la máxima divinidad femenina. ¿Ok? Es el poder receptivo. Es la maternidad. Es la fertilidad. Es la creatividad. ¿Ok? Y los hombres también tienen esa divinidad femenina que también está presente. Entonces, de lo que se trata es que nosotros en nuestra vida logremos armonizar nuestra energía allí y nuestra energía allá. Y esa es la propuesta de esta luna llena con propósito para estos 28 días, para este mes, de estar atentos y atentas a cómo está mi trabajo con lo femenino y con lo masculino. Si de pronto soy muy, una mujer, pero que soy muy yang, muy fuerte, no dejo que me ayuden. Entonces, durante este mes dejo que me ayuden. ¿Ok? O viceversa. ¿No? Entonces, estar consciente de esos pequeños detalles de lo femenino y de lo masculino que está siempre presente en la vida. ¿No? Si vemos una pila, la pila tiene dos, dos momentos o tiene dos espacios, tienes dos protagonistas, el símbolo más y el símbolo menos. Para que pueda la pila, pueda cumplir su función, tiene que conectarse en opuestos, para que pueda fluir esa energía. Entonces, para que pueda fluir la energía en nosotros, hombres o mujeres, seres humanos, ¿ok? esas polaridades tienen que estar equilibradas, armoniosas, nada de estar en competencia, nada de estar una más que otra, no. Es equilibrio entre el dar y el recibir, equilibrio entre el yin y el ya. Eso es parte, si queremos ser felices, de verdad, empecemos nuestro trabajo de lo femenino y lo masculino, de el equilibrio entre lo femenino y lo masculino, en todo lo que hagamos en nuestra vida, en todo, en el trabajo, en la casa, con los hijos, con el dinero, en todo. Esa es, digamos, que es la propuesta que traemos para Luna Llenas con Propósitos de este mes, ¿no? Vamos ahora a ver el esquema de esta Luna Llenas. Vamos a compartir pantalla y vamos a ver cuáles son los elementos más destacados. Siempre tenemos presentes que el trabajo de Luna Llenas, el orbe con el cual se hace el trabajo muy pequeño, es lo que esté partil, lo que esté a cero grados, máximo un grado dos, ¿no? Es lo que esté más partil y eso es lo que vamos a ir viendo en este esquema. Entonces, con el cursor vamos a ir mostrando qué es lo que está más partil. Por supuesto, lo que está partil y siempre tiene que ser haciendo una llena es la ubicación del sol y de la luna. El sol a 25 grados de Virgo, la luna a 25 grados de Virgo. Destacamos que este esquema lo estamos calculando para Caracas, Venezuela. Para cada país va a ser diferente, para cada ciudad va a ser diferente. Los planetas se mantienen igual, pero lo que va a cambiar son las casas, ¿no? Entonces, no vamos a enfocarnos tanto en las casas, sino en las ubicaciones planetarias. Entonces, el sol en Virgo a 25 grados, la luna en Pisces a 25 grados. Fíjense este detalle. El sol está en Virgo y Mercurio está en Virgo. Y Mercurio en Virgo está en una de las posiciones planetarias de mayor excelencia para él. Está en dignidad, dignificado, está exaltado, está con esa fuerza. Igual cuando está en Mercurio en Virgo, cuando está en Géminis, cuando está en Acuario. Entonces, el sol en este momento depende de Mercurio. Para que el sol se pueda expresar con esa fuerza solar, él le dice, hola Mercurio, ¿me das permiso? Porque Mercurio está en Virgo. Y Mercurio le dice, sí, tienes mi permiso. Y fíjense este detalle. La luna está en Pisces, al igual que Saturno en Pisces. y Saturno y la luna dependen en este caso de Neptuno porque Neptuno está en Pisces y Neptuno en Pisces se expresa con toda su fuerza. Cuando un planeta está en esa posición de fuerza, pues domina. También la luna en Pisces también está en una muy buena posición, está en una posición exaltada. Entonces, es una luna llena con mucha energía psíquica, una luna llena muy especial para ese trabajo de lo sagrado. Conectar con lo que es sagrado para ti. Para ti, ¿qué es lo sagrado? ¿Qué es lo espiritual? ¿Lo religioso? ¿No? Entonces, son momentos muy especiales para visitar lugares místicos, lugares sagrados, un ashram, una iglesia. La naturaleza es un lugar sagrado. ¿Ok? Recuerden cuando se le preguntó a este, ¿no? En relación con Dios. Mi Dios es el Dios de Spinoza, algo así, no recuerdo bien, ¿no? El enfoque de Spinoza en relación a cómo ve la Dios, cómo entiende la Dios, la naturaleza, ¿no? Entonces, cada uno tiene su forma de relacionarse con Dios, de conectar con lo sagrado. Entonces, esta luna llena con toda esa fuerza de la luna, Saturno y Neptuno en Bicis, pues nos hablan de reconectar con lo sagrado, de tener esa experiencia de la práctica espiritual, de la oración, de la meditación. Entonces, puedes experimentar durante este mes y, por supuesto, durante esta semana, que es con mayor intensidad, tener experiencias de trascendencia, experiencias que te conecten con lo sagrado. Entonces, ya el hecho de saberlo te permite manejarte durante estos días con mayor sensibilidad a todos los aspectos de la vida, ¿no? La presencia de los ángeles o la presencia de la energía, sentir la energía, cada uno tiene un canal diferente de entender el proceso de la vida, ¿no? Entonces, esos aspectos del cielo, ese predominio de la energía Pisces, de Saturno, la luna y Neptuno, ¿ok? Pues nos invitan a vivir lo sagrado. Entonces, toma tiempo, busca en tu agenda, pues saca un tiempo para que le dediques a la oración, a la meditación, la reflexión, a pensar cómo te relacionas tú con Dios, qué es para ti Dios, o lo que simboliza Dios, qué es el principio universal, qué es la vida, ¿no? Entonces, son momentos muy reflexivos y momentos muy bonitos que nos van a conectar pues con la esperanza también, ¿no? Con la inspiración, estar conectados con la vida. Ya en un plano más práctico, esa fuerza nos conecta también con la madre tierra, con la naturaleza, buen momento para hacer actividades ecológicas, actividades que ayuden a contribuir con el ambiente, sembrar árboles, la tierra, recuerden que son los dos elementos que están predominando en esta luna llena, hay un predominio del elemento tierra y un predominio del elemento agua, entonces son momentos especiales para compartir más con el templo sagrado de la naturaleza, bosques, montañas, playas, ríos, cascadas, jardines, viveros, o sea, todo lo que te conecte con la naturaleza. Entonces, ese predominio de lo psíquico, Neptuno y la luna en Pisces, lo psíquico, lo interno, lo sensitivo, con Mercurio en Virgo y Sol en Virgo, lo lógico, lo racional, los pies en la tierra, es ese equilibrio, recuérdense que en la luna llena se busca el equilibrio, se complementan los dos. Virgo le da a Pisces raíces, echar raíces, ¿ok? Y Pisces le da a Virgo ese toque del milagro, de sentir las cosas, de ir más allá de lo lógico y de la razón. Entonces, esa es parte del trabajo. extraer de cada uno lo esencial para que podamos tener esas experiencias místicas, sagradas, espirituales, pero que tengan un propósito, que sean firmes con los pies en la tierra y que sean cosas objetivas y que nos ayuden a avanzar y a progresar, ¿no? otro aspecto espartil que encontramos en esta luna llena, Venus con Júpiter, tres grados, los dos benefactores del cielo pues en un aspecto armónico y esos son pues los momentos de asistencia que tenemos en el cielo para estar cerca de la gracia en contacto con la gracia y hacer que las cosas sucedan de una forma armoniosa y feliz. Cuando los dos benefactores del cielo están en conjunción pues que son expansivos nos recuerdan la importancia de la felicidad vista del punto de estar del santocha, ¿no? del contentamiento de ese recogimiento de esa fuerza interior de sentirnos equilibrados y contentos, contentas. Entonces también pues ahí está eso presente. Otro aspecto partir, Plutón-Urano, Plutón a 29 grados de Capricornio, Urano a 27 grados de Tauro, también hay una potencia y una fuerza con este aspecto que nos ayuda a ir más allá de nuestras capacidades, vencer nuestras limitaciones, ¿ok? Cosas concretas, o sea que podemos dar un paso más allá y vencer nuestras propias limitaciones. Hay esa fuerza y hay esa asistencia. Va a depender pues si tenemos la fuerza de voluntad, si tenemos la disciplina, si queremos hacerlo, ¿no? El querer es el querer, si lo quiero, lo puedo. Otro aspecto también partir, el sol-Urano, ¿ok? Pues los procesos creativos, los procesos de cambio, de una renovación y otro dato importante del esquema de esta luna llena es el predominio de la energía mutable, de los signos mutables. teniendo presente que la distribución de los arquetipos sudacales de los doce signos viene dada por grupos de manejo de energía. Están los líderes, los que inician, los iniciadores, que serían los signos cardinales, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. Están los fijos, que son los que dan estabilidad a los procesos Tauro, Escorpio, Leo y Acuario. Y están los que generan los cambios, que son los signos mutables o los signos cadentes, Virgo, Géminis, Pisces y Sagittarius. Y esta luna llena, el predominio es totalmente mutable. Entonces, es una luna llena que acompañada del eclipse, momento de hacer cambios. Y esos cambios los puedo ir como que ordenando, ir como que visualizándolos, proyectándolos para el eclipse y o, perdón, para el equinoccio o para el próximo eclipse después los de octubre. Entonces, esta energía, esta luna llena nos está también invitando a cambiar la forma de ver la vida, cambiar la forma de pensar, cambios en las actitudes, atreverme a hacer cosas nuevas y diferentes. Entonces, son siete planetas en energía mutable. Cambio. Lo único verdadero es el cambio. Hay planetas que están en su posición de exaltación, de dignidad, que les da mucha fuerza. Venus en Libra, Neptuno en Pisces, Luna en Pisces y Mercurio en Virgo. Entonces, también hay una asistencia, hay una fuerza. Venus en Libra, pues es importante ese proceso creativo, ese proceso compasivo y ese proceso de empatía, de tener la habilidad de ponerme en el lugar de los demás. Neptuno en Pisces, conectarme con lo sagrado. La Luna en Pisces, hacer en mi día a día que esa experiencia de lo sagrado, yo la experimente en mi día a día, no solamente en la iglesia, no solamente en la meditación, no, en mi día a día. La Luna es en mis cosas prácticas, hacer de esa experiencia de lo sagrado, que sea una realidad. ¿Ok? Y Mercurio en Virgo es el que viene a ponernos el orden en nuestra mente para que no divaguemos, no estemos, porque se necesita una en Pisces y una en Pisces también nos puede ir a estar muy en esa onda y olvidar el plano material. Entonces, Mercurio en Virgo nos recuerda que estamos en este plano material y hay cosas objetivas en las cuales tenemos que trabajar, ¿no? A ver qué más vemos por aquí. Yo pienso que hemos abarcado todo. Así que al equipo de estudio podemos pasar ahora al ejercicio de reconexión. Sí, por supuesto. Vamos a empezar nuestro ejercicio de reconexión de luna llena con propósito. Adopta una postura cómoda, cierra tus ojos y toma conciencia de la respiración. Siente el inhalar y siente el exhalar. Respiraciones lentas y profundas. Siente como el aire entra por tus fosas nasales, oxigena tu cuerpo y cómo sale. Es la ciencia de la respiración. Respirar es vivir. Si respiro bien, vivo mejor. Con cada respiración vas tomando conciencia de tu cuerpo. Toma conciencia de tus pies. Relaja tus pies. Toma conciencia de tus pantorrillas, rodillas y muslos. Relaja tus piernas. Suelta tus caderas. Relaja tus glúteos. Relaja el coxis. y siente todas tus extremidades inferiores relajadas, aflojadas. Relaja ahora la cintura, suelta el tronco. Relaja el vientre. Con cada respiración vas tomando conciencia de tu cuerpo. relaja la cintura, relaja los dorsos. Relaja tu pecho. Abdomen, tórax y pecho. Respiración consciente. Al relajar tu pecho se expande tu caja toráxica y sientes como el aire fluye de una manera más armoniosa por todo tu cuerpo. Respirar es vivir. Respiro bien, vivo mejor. Suelta ahora tus brazos aflojando las manos, las muñecas, antebrazos, codos y hombros. Suelta tus brazos. relaja ahora tu espalda, relaja tu columna vertebral y siente como el aire oxigena toda tu columna vertebral desde el coxis hasta la cervical, vértebra por vértebra, los tejidos, los nervios. Acompaña cada movimiento de la respiración con un pensamiento de paz. Sigue respirando y afloja ahora tu cuello, relaja la barbilla, mejillas, orejas y boca. Suelta tu boca. Relaja ahora tu nariz, tus párpados, tu frente, cuero cabelludo y cabeza. Suelta tu cabeza. Relajar es aflojar, relajar y soltar. Por unos minutos nos desconectamos del mundo exterior para conectar con la fuente de luz, de calor y de vida de tu mundo interior. y es en ese silencio y en esa quietud de tu mente donde vamos a comenzar nuestro trabajo de conexión con nuestras polaridades. enfoca tu mente en tu lado izquierdo del cuerpo. Háblale a las células de tu lado izquierdo del cuerpo. Trae a tu mente los órganos ubicados en el lado izquierdo del cuerpo. respira profundo respira y conecta con tus células del lado izquierdo. Es un recorrido consciente es una toma de conciencia de la integración de tu lado izquierdo y tu lado derecho. Toma ahora conciencia de tu lado derecho del cuerpo. Háblale a las células de tu lado derecho. Enfocan tu mente en los órganos ubicados del lado derecho del cuerpo. Respira profundamente. Respira. ¿Qué sientes en tu lado izquierdo? Escucha el lenguaje de tu cuerpo. ¿Qué sientes? ¿Qué percibes? ¿Qué sensaciones? Ocurren de tu lado derecho del cuerpo. Es en el silencio de la mente donde observamos y podemos sentir las sensaciones de nuestro cuerpo. ¿Qué? las sensaciones de nuestra mente. ¿Qué mensaje te dice tu lado izquierdo del cuerpo? Escúchalo. ¿Qué mensaje captas o percibes de tu lado derecho? Respira profundamente y ahora tu lado derecho y tu lado izquierdo se abrazan. Las células de tu lado izquierdo o las células de tu lado derecho se complementan y se abrazan. Siente ese abrazo. Abrázate con tu cuerpo abrázate con tus brazos abraza es el abrazo cósmico del sol y de la luna es el abrazo del yin y del yang de lo femenino y de lo masculino y de lo masculino. Toma conciencia de ese abrazo bioquímico que está ocurriendo en este momento y siente como ese abrazo bioquímico ese abrazo de tus polaridades internas genera en ti una sensación de paz de serenidad de equilibrio y de calma. Date permiso para sentir ese abrazo bioquímico de tus polaridades. Date permiso para sentir esa armonía de tu yin y de tu yang. Respira y siente ese abrazo. La unión de nuestras polaridades empieza con la toma de conciencia de nuestro lado derecho y de nuestro lado izquierdo del cuerpo de tomar conciencia de nuestras dos manos nuestros dos brazos nuestras dos piernas nuestros dos oídos de los orificios de nuestra cara tomar conciencia de esa unión que empieza primero en el cuerpo físico en el cuidado del cuerpo físico para proyectar luego en esa unión de las polaridades psicológicas de nuestra energía femenina y nuestra energía masculina de nuestro yin y de nuestro yang de nuestro sol y de nuestra luna. Es en ese abrazo cósmico donde empieza el equilibrio la serenidad la calma y la paz un pensamiento de paz cada día en mí hay paz sentir paz la paz del espíritu es la paz verdadera la paz del individuo será la paz del mundo luce en la mente paz en el alma sigue respirando y siente esa paz toma contacto con tus pies mueve tus pies mueve tus manos mueve tu cabeza y recuerda que esta luna llena con propósito nuestra tarea es de unir nuestras polaridades nuestro yin y nuestro yang nuestro lado derecho y nuestro lado izquierdo unir lo objetivo y lo subjetivo la inteligencia del corazón y la inteligencia del cerebro feliz luna llena queremos agradecer a la profesora Eliana Trujillo por su presentación la verdad es para para poderlo escuchar nuevamente porque muy 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 relajado pero sobre todo en conexión con nuestras polaridades y cada vez más conscientes de nuestra de nuestro estado que es mucho más allá de solamente un cuerpo vamos a dar paso al a las preguntas y tenemos ya la primera pregunta la pone de este lado entonces generalmente se ha relacionado a Virgo o la Virgen con la pureza de pensamiento ¿en qué consiste esa pureza? bueno la pureza de pensamiento vamos a verla desde el enfoque de la yoga específicamente de las ocho angas de la yoga y de la base ¿no? de esos ocho pilares del yoga tenemos el llama y el llama específicamente dentro del llama pues nos hablan de la importancia de la higiene mental nos hablan de la importancia del santocha de esa fuerza de ese calor corporal de reducir nuestras necesidades entonces cuando hablamos de la pureza del del pensamiento de la pureza de la mente es justamente tener ideas tener pensamientos imágenes mentales que me ayuden al bien vivir o al buen vivir es en ese sentido no es en el no es en el sentido pues al que estamos acostumbrados cuando hablamos de la pureza ¿no? de los tabús etcétera ¿no? entonces justamente introducir y mantener una línea de pensamiento una línea de conducta que me conecte con el buen vivir que me conecte con el bien ¿ok? que me conecte con equilibrio de la naturaleza y con el equilibrio de la vida es en ese sentido el maestro de la ferrier en una de sus obras nos habla de que la pureza es aquello de mejor que tenemos desde el momento que venimos al mundo entonces cuando nosotros nacemos en el instante que nacemos aplicándolo pues dentro del contexto de la biología en ese instante que nacimos nacimos con un cielo nacimos con una carta natal nacimos con un esquema nacimos con unas pautas energéticas ¿no? y nosotros vivir de acuerdo a esas pautas cultivar esas pautas desarrollar ese talento ese potencial eso también es la pureza ¿ok? o sea que también la pureza está relacionada con la capacidad que tenemos de hacer realidad aquello que traímos que trajimos cuando nacimos el potencial entonces también la pureza tiene que ver con el potencial si yo estoy cultivando mi potencial estoy teniendo pensamientos puros ¿ok? si yo estoy sacándole todo el provecho a todo lo que me dio la vida eso también es pureza quizás es otro concepto es otra forma de verlo ¿no? tener pensamientos palabras acciones puras está relacionado con conexión con el buen vivir con el bien mayor eso es pureza y hacer lo que me corresponde hacer por nacimiento la vida me dio algo cuando nacimos nos dieron talentos y dones entonces la pureza también está relacionada con la capacidad que yo tengo de hacer eso de producir eso que me dieron y darlo al mundo por ahí va la cosa ok listo la siguiente pregunta es ¿cómo podemos pasar del pensamiento analítico o discriminativo a un entendimiento universal? ok el el pensamiento analítico y crítico el pensamiento lógico es parte del proceso de los diferentes tipos de pensamiento y todos los diferentes tipos de pensamientos son válidos y son importantes y cada uno tiene una función aplicándolo a lo que hemos visto hoy Virgo ¿no? Mercurio en Virgo Sol en Virgo eso tiene que ver con el pensamiento crítico con la lógica ok uno más uno es dos ok es parte de un proceso que es importante tenerlo presente o sea tener una estructuración de la mente ok eso nos ayuda en el primer escalón del proceso de evolución tener una una estructura tener un orden ok y de ahí la importancia de los mapas mentales cuando yo hago un mapa mental lo que estoy haciendo es ordenando mis ideas ordenando esas ideas esas emociones todo lo que yo quiero decir lo que quiero transmitir yo lo ordeno en un mapa mental para tener como en qué momento decir esto cuándo agrego esto esa es parte del pensamiento lógico racional o el pensamiento crítico analítico ¿no? y luego viene ese otro aspecto que es el opuesto ok lo podemos conectar con Pisces Neptuno en Pisces Luna en Pisces que es con esa parte de ese pensamiento que es irracional que está más asociado al hemisferio derecho ok que es la intuición pero que se basa y que toma toma elementos de lo lógico y de lo racional ok entonces todo lo que yo voy introduciendo en mi mente la parte simbólica los conceptos yo los voy estudiando yo los voy analizando para que en algún momento determinado yo pueda obtener una intuición yo pueda tener una un análisis que no es racional sino que es un análisis sensitivo ok asociada a corazonadas asociada a revelaciones asociada a la intuición pero se necesita el piso de la lógica se necesita el piso de la estructura de ese orden en nuestra mente para luego pasar a esa mente que es una mente universal que es cósmica donde es toda intuición donde son conexiones pero para llegar allá necesitamos trabajar mercurio en virgo como estamos en esta conexión virgo pisis trabajar con lo concreto con lo objetivo y lo racional para empezar ok la siguiente pregunta para lograr el equilibrio de las dos polaridades es necesario alcanzar una abstracción mental al principio no como dice el maestro de la ferriere cuando plantea lo del trabajo de la yoga en el yoga yoguismo él dice que primero empezamos por el cuerpo que es lo objetivo y lo concreto para después pasar a ese plano que es invisible que es lo subjetivo entonces se plantea primero un trabajo objetivo entonces primero tomo conciencia de mi lado derecho los órganos de mi lado es parte del ejercicio ¿no? ¿qué órganos tengo yo del lado derecho? ¿cómo me relaciono yo con esos órganos? ¿ok? ¿qué me dice mi lado derecho del cuerpo? ¿cómo manejo mi mano derecha? mi oído derecho mi ojo derecho luego mi lado izquierdo ¿cuáles son los órganos que están del lado izquierdo? ¿qué me quiere decir mi lado izquierdo? las células del lado derecho y del lado izquierdo se van uniendo ¿no? entonces primero empezamos con el objetivo o sea con poder trabajar con lo más objetivo que tenemos que es el cuerpo ¿ok? para después pasar a esa abstracción o a ese trabajo interior que como lo expresé o sea no lo vamos a lograr en un día no lo vamos a lograr en esta luna llena ni en estos 28 días porque es un trabajo de vida es un proceso que requiere pues dinámicas disciplinas enseñanzas guías de un maestro de una persona que esté pues que haya experimentado que haya logrado esa realización de sus polaridades ¿no? entonces empezamos por el objetivo mi lado derecho mi lado izquierdo ¿cómo me relaciono yo con esos dos lados de mi cuerpo? y puedo empezar mi hemisferio izquierdo y mi hemisferio derecho hacer cosas que me relacionen con lo subjetivo con lo intuitivo hacer cosas que me relacionen con lo objetivo ¿ok? y así voy a hacer el trabajo pero eso requiere pues de disciplina requiere de práctica de estudio lo que hoy trajimos fue una propuesta para que por lo menos lo tengamos en la mente que el trabajo consiste en unir internamente nuestras polaridades ejemplo con una carta natal puedo trabajar mi signo solar y mi signo lunar que es más ejemplo más práctico que ese si yo tengo luna en Pisces conectar con lo que es Pisces si yo tengo el sol en Virgo trabajar el sol en Virgo y ahí estoy empezando a trabajar mis polaridades ok la siguiente pregunta es ¿el trabajo de las energías del eje Virgo-Pisis tiene implícito una purificación previa? siempre se busca que antes de la luna llena pues uno haga un proceso de preparación siempre como es luna nueva y luna llena son las fases de mayor intensidad ¿no? y de mayor efervescencia emocional entonces siempre ayuda pues a hacer un proceso de purificación en esta ocasión esta luna llena del eje Virgo-Pisis está muy asociado a la casa 6 y a la casa 12 del sudiaco general ¿no? porque Virgo rige la casa 6 y Pisis rige la casa 12 entonces son casas justamente que nos hablan de los procesos de sanación de purificación de la salud entonces si se intensifica más en este momento los procesos de desintoxicación de purificación sería ideal aprovechar esa fuerza cósmica para eliminar desechos de nuestro cuerpo pensamientos emociones transmontar emociones limpiar nuestros ambientes o sea si es un proceso de purificación intenso ok y con respecto al inicio de estos proyectos por ejemplo ¿qué fechas son las ideales para realizarlo? si es que algo ya se empezó no sé un par de semanas atrás ¿sería como darle un impulso adicional o qué fecha recomendaría usted más para bueno siempre el de luna creciente a luna llena son las los 15 días 14 días de intensidad para proyectar para darle fuerza a los proyectos para mover las energías entonces digamos que estamos dentro del orden de esos momentos especiales para darle potencia a los proyectos lo único es que hay un eclipse de por medio bueno hay dos eclises de por medio entonces digamos que hay que estar atentos porque de pronto pensamos una cosa y se da de otra manera entonces eso siempre ocurre cuando hay eclises cuando son dos eclises de por medio entonces ir con calma paciencia y estar atentos a observar y recordar que esta luna llena y este eclipse son siete planetas de la energía mutable o sea que lo que hoy pensamos mañana no es lo que hoy iniciamos mañana cambia entonces la energía de cambio está muy latente en este mes y en esta semana así que con calma y con paciencia ok entonces para todos aquellos que están escuchando eso tomen nota bueno la siguiente pregunta es se dice que para que haya la luz es necesaria las dos polaridades esta luz en el caso de Virgo es la luz del entendimiento la luz la luz del sol tomando en cuenta nuestras luminarias y que el sol es el que nos da la luz a todos y en luna llena es a través del arquetipo zodiacal de Virgo el sol le transmite esa fuerza a la luna en Pisces recordemos que la luna no tiene luz propia ¿no? entonces esa luz puede ser la luz de escruñar mi mente de sacar en mi mente aquellos pensamientos que me están saboteando chequear cómo está esa ese exceso de perfeccionismo ok ese exceso o la racionalización una cosa es la razón la lógica y otra cosa es la racionalización entonces son dos cosas totalmente distintas cuando yo estoy muy racional no doy cabida porque siempre estoy buscando un argumento para y no digiero el proceso no digiero la enseñanza no digiero el concepto ¿no? entonces esta energía de esta luz de Virgo es de orden mental de claridad mental y por eso es muy importante la higiene mental para que esa luz que proyecta el sol a la luna sea pura sea de calidad para que la luna pueda hacer su trabajo y nosotros que vamos a recibir esa luz pues la recibamos pues con buenas energías y recordemos que somos antenas ¿no? entonces nosotros que estamos aquí en el planeta tierra primero vamos a recibir la energía del mundo solunar entonces nuestras antenas también tienen que estar limpias no puede haber interferencia para que podamos captar y si hay algún ruido saquemos ese ruido pero es muy importante también nuestras antenas ok listo entonces voy con la siguiente pregunta en este periodo podemos considerar también en una de alguna medida el sacrificio como purificación para la realización para perdón para realizar la luz sí recordemos que cuando hablamos de sacrificio está muy asociado ese término ese concepto al arquetipo zodiacal de Pisces pero una cosa es el sacrificio entendido en la era de Pisces que era un sacrificio doloroso que era un sacrificio sin conocimiento de causa al sacrificio como se entiende ahora en la era de Acuarius y es de lo sacro de lo sagrado entonces en la era de Acuarius cuando hablamos del sacrificio estamos hablando de entregar nuestra vida a lo sagrado eso no quiere decir que nos tenemos que entregar a un monasterio no en ese sentido sino hacer de lo sagrado una realidad en nuestra vida y eso lo podemos hacer en donde estemos en la casa en el trabajo en la universidad donde estemos entonces es en ese sentido de lo sagrado ¿qué es lo más sagrado? para cada uno tiene que encontrar ese ¿qué es lo más sagrado? ¿qué es lo más sagrado? es la vida ¿no? entonces digamos que vivir la vida desde esa concepción de lo sagrado me lleva pues ver la vida integral ver la vida en la naturaleza ver que todo es sagrado entonces es parte de conceptos nuevos de los paradigmas nuevos de la era de Acuario ¿no? de lo sagrado el sacrificio es lo sacro ver vivir lo sagrado en la vida en el día a día y una pregunta ¿este paradigma va cambiando mutando de acuerdo a cada era? sí nos habla la enseñanza de que cada arquetipo zodiacal cada constelación pues tiene un concepto trae un concepto trae una nueva psicología trae una nueva forma trae un nuevo símbolo y eso se está repitiendo constantemente cada dos mil años aproximadamente cambian los arquetipos cambian los paradigmas y es parte del proceso de la vida y es lo que la cosmobiología nos enseña cuando nos habla de las eras precesionales para poder entender la historia de la humanidad con otros ojos la siguiente pregunta es ¿en qué consiste el silencio de la mente? el silencio de la mente bueno wow se dice y creo que todos lo hemos experimentado cuando nos sentamos a meditar yo creo que a todos nos cuesta meditar los primeros minutos ¿no? porque nos sentamos a meditar cerramos los ojos y empieza los pensamientos de lo que no hice lo que tengo que hacer en el futuro lo que me molé o sea viene todo un cúmulo ¿verdad? ahí hay un ruido ese es un ruido mental entonces se repiten los pensamientos constantemente entonces se dice que llega un momento en donde ya no luchamos con todos esos pensamientos sino que lo dejamos libre como ya no hay la lucha eso desaparece entonces claro eso no lo logramos siempre ¿no? a veces si se logra va a depender de la práctica meditativa pero cuando se logra ese instante donde no hay ningún tipo de pensamiento no hay ningún tipo de imagen o sea es un instante la idea es que ese instante dure los 30 minutos que dura la meditación esos son los grandes meditadores ¿no? ese instante es el silencio de la mente pero los que lo han logrado bueno saben a lo que me refiero ¿no? eso también lo podemos lo podemos experimentar cuando vemos un amanecer cuando vemos un atardecer pero son instantes que la meditación nos enseña a que esos instantes se vuelvan se repitan más y sean más permanentes en nuestra mente maravilloso agradecemos a nuestra invitada Eliana Trujillo por su participación gracias también a todos ustedes por su compañía y los invitamos a suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones y darle like y compartir los esperamos el próximo lunes cuando tengamos un tema sobre la paz con un dignatario de nuestra institución Pascual Coronado hasta pronto muy buena noche adiós nos vemos gracias gracias